Buenas noches chicos para los que van entrando. Buenas noches chicos para los que van entrando. Hoy pues esta semana vamos a tratar los conditionals y reporter speech. Las lecciones que están asociadas a este tema en plataforma es describing places, prepositions y las preposiciones under, above and over. Listo. Recordarles el nombre del profesor o tutor es Sebastián Valera. Listo. Y aquí está un cronograma para que más o menos tengan presentes las fechas que vamos a tener. Entonces esta semana son los conditionals, la otra semana va a ser el presente perfecto y la última pasado perfecto. Recordarles el 29 de septiembre es la entrega de la hoja de ruta y el 3 de octubre es el plazo máximo para que ustedes avancen en plataforma. Listo. Recuerden que la idea es que pues todos lleguen al 100%. También invitarlos al taller de formación que se hace los sábados. Este taller es de 9 a 12. Este sábado la temática va a ser trabajos del futuro. Entonces las profesiones que van a ser demandadas según las necesidades del futuro. Entonces para que participen es de 9 a 12. Listo. Y rápidamente enviarles aquí, les voy a enviar un link aquí en el chat para personas que estén teniendo problemas con plataforma. Problemas, dígase, no sé, creo que Luis ya tenía un problema con respecto a la calificación, con respecto a que la pregunta, no sé, no tiene ninguna respuesta correcta. No sé, el usuario no me deja entrar, me dice contraseña incorrecta. Cualquier cosa que tengan de plataforma, les voy a enviar un link para que ustedes llenen la plataforma, llenen este formulario y pues su nota, su requerimiento se pueda solucionar de forma muy rápida. Listo. Entonces para todos los que tengan problemas, por favor llenar este formulario. Y listo. Esto sería todo. Buenas noches, Sebastián. Hola, Valentina. ¿Cómo ves? Bien, todo bien. Ah, bueno, qué chévere, qué chévere. Chicos, ya como Valentina les explicó, esta semana vamos a trabajar con Dishonals y Reportage Speech, si alcanzamos los dos temas, porque, como saben, tenemos ahí pendiente la última parte de Adjectives, por lo que sucedió la clase de la reunión, pero pues es un espacio muy, muy pequeño. Esperemos que el día de hoy lo acabemos y podamos hacer práctica de eso, para ya definitivamente acabar con esa lección que ya tenemos también asociada en plataforma y ahora sí el día de mañana comenzar con Conditionals y Reportage Speech. Entonces, como lo vamos a trabajar hoy, vamos a terminar, pues, lógico, en PT Adjectives, ya con el tema de Comparatives y Superlatives. Ya hablamos de los tipos de adjetivos, ya hablamos a qué preguntas responde un adjetivo, ya hablamos de qué es un adjetivo, evidentemente. Entonces, hoy lo que vamos a entender es cómo formar, a partir de un adjetivo, comparaciones. Hay varios tipos de comparaciones, perdón, de comparaciones. No solamente el hecho del comparativo como tal y el superlativo, que son esos dos tipos, sino también hay tipos de comparaciones positivas, ¿sí? Otras que son también negativas. Entonces, vamos a ver eso, vamos a aclararlo y ver que no solamente existen dos tipos. Y antes que hablemos, pues, del tema propiamente de gramática, como siempre es debido, les presento una noticia, antes de comenzar la clase, un artículo. Como por ahí yo les había aclarado, hay un medio de comunicación bastante interesante en inglés y que hace parte, pues, evidentemente de nuestra cultura, de lo que sucede a diario, ¿sí? Y es el Bogotá Post. Y fíjense que es curioso porque no solamente se presenta la información, no sé, desde la perspectiva de un bogotano, porque por ahí no he visto casi artículos, pues, relacionados con personas de aquí, sino son extranjeros, ¿no? Que hablan, pues, probablemente de temas que están sucediendo actualmente. Entonces, teniendo en cuenta las sugerencias de algunos de los estudiantes, vamos a ver la noticia del día de hoy, ¿sí? De cómo se concibe esa problemática que está sucediendo actualmente, frente a estos enfrentamientos de, valga la redundancia, entre la policía y manifestantes que, digamos que se, digamos que, ¿cómo llamarlo? Protestan por la muerte y a causa de la brutalidad policial, que no es algo, pues, nuevo en el país. Entonces, es un artículo muy interesante, es de opinión. Evidentemente, esto no, digamos que, reemplaza o hace la posición, pues, de la editorial, ¿sí? Sino que es una opinión personal de esta persona de Olly, Richard, creo que es británico, si no estoy mal. Por ahí he estado leyendo la pequeña parte de información que hay acerca de él. Y antes de empezar, pues, con el artículo, las dos palabras en las que nos vamos a concentrar hoy, que están en el artículo, que son como las más complejas, por si quieren ir a revisarlo. El artículo en sí no tiene un, digamos, un lenguaje muy complejo, un léxico muy complejo. Si lo abordan, no es tan difícil de leer, tiene, de hecho, muchas expresiones en español que no se pueden traducir, evidentemente, por la cultura. Y una de esas expresiones es bribery. Bribery, ¿qué significará? Tiene que ver con todo el asunto que se vive actualmente y los escándalos que han surgido a partir de esta brutalidad policial que dio lugar en días pasadas, semanas pasadas, en Bogotá. Entonces, esta palabra básicamente significa una especie de soborno, ¿sí? Frente a la autoridad pública. Es básicamente eso, es bribery, es cuando yo soborno a alguien, pero específicamente en este contexto hablamos de un soborno a la autoridad o a un funcionario público, ¿vale? En este caso, esa es una de las palabras que vamos a trabajar el día de hoy. La otra, y ya les voy a explicar por qué, es erode. Por acá estaba. Esto. Y ya les voy a explicar por qué. Ahí vamos a parar, pero es para que las tengan muy presentes, esas dos palabritas. Vamos a leer como dos o tres líneas del artículo. La idea es que ustedes vayan y lo lean, es más una invitación. Solamente es como por contarles. Digamos que desde otra perspectiva, no solamente desde lo que muestran los medios de acá, sino probablemente desde la opinión de alguien extranjero, cómo ve este tipo de situaciones. Desde un punto de vista un poco social, digamos. Entonces, él tiene varios subtítulos acá en el artículo, como en el primero, de cuál es el rol de la policía en la sociedad. Entonces, acá habla un poco de qué es lo que normalmente debería ser un policía en un contexto social, cultural, político sobre todo. Y habla después de eso de que, en el caso dado de que las funciones de la policía son estas y estas, habla de que la corrupción va mucho más allá de solo el hecho de sobornar a un policía. O sea, que la corrupción no es solamente yo soborno a un policía, los policías se dejan sobornar y ya esa es la corrupción de la institución completa. Sino que es un asunto que va un poco más allá. Es la opinión de él. Y por eso tenemos esta frase que él explica aquí con mucho detalle. Dice, Dice que ese estofado, como esa cocina tóxica que se ha creado dentro de la institución, se da, es precisamente, por muchas otras razones, y no solamente por el hecho de que un ciudadano X o un ciudadano Y esté sobornando a la policía, sino por muchas otras cosas que vienen detrás de eso. Dice, Like the mad police in my home country, la compara con la policía en el país de origen de él, mayor reform is now needed. Entonces, digamos que no es un caso único de Latinoamérica, sino que él hace énfasis que en otros países europeos es necesario que también esa reforma se haga porque la policía, de alguna manera, no está funcionando de manera correcta. Como una entidad que debería funcionar mucho mejor respecto a la protección del ciudadano, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, entonces, aclara, dice, Respect and trust of the police has been eroded to such an extent that events like this will continue without systematic change. Entonces, aquí dice que el respeto y la confianza que se tiene por una institución como la policía se ha eroded, en este caso es como erosionar, como explotar. Entonces, ha explotado esa confianza, ese respeto que se tiene frente a la autoridad por los mismos hechos que se graban en video y que se dan, de los que se da cuenta a través del ojo del ciudadano en la cotidianidad, como la brutalidad policial, el hecho de que sobornan, de que no cumplen bien su función, diferentes tipos de situaciones de corrupción. Entonces, dice que ese respeto y esa confianza se ha perdido. Y por esa misma razón es que eventos como las protestas que se han dado van a seguir continuando, digamos que sin un cambio sistemático. Porque esa confianza se ha perdido y de parte de allá tampoco hay como una, digamos que una apuesta en escena para decir, sí, listo, bueno, sentémonos a dialogar frente al cambio, sino que hay una lucha de parte de bando y bando desde el ciudadano, desde los derechos humanos del ciudadano, tanto desde la institución policial, porque no hay, digamos, un punto, pues, no se llega a un punto de diálogo. Por la misma razón que esa corrupción viene desde algo más allá que es el simple hecho de sobornar a un policía. Entonces, esta es una invitación para que lean el artículo, es muy chévere. No solamente, pues, nos vamos a concentrar, como les venía diciendo la clase pasada, en artículos, en noticias de actualidad internacional, como lo que veíamos del cambio climático, que evidentemente si era en California, era en Oregon, nos obliga a nosotros a pensar sobre qué es lo que está haciendo el cambio climático con el planeta. Aquí también tenemos una situación cotidiana y vista no solo desde la perspectiva de bogotanos o colombianos o columnistas de aquí, sino también, muy probablemente, de un extranjero, ¿vale? Entonces, ¿no? Tiene una pregunta. Dímelo. Ahí la palabra, Rode, cuando tú nos explicabas la semana pasada que such a, como que cambiaba la definición en ciertas oraciones. Vamos a ver, claro que sí. Entonces, ¿cómo se diría en esta? Ahí. Se me perdió, acá está. Ahí. Ese, precisamente, such an, es como a tal punto. Ese such an es a tal punto. Ahí dice, to such an extent, a tal extremo, a tal grado, a tal punto. Entonces, es such an, ahí lo que indica es como un punto X. A tal punto que, o sea, se ha perdido la confianza, a tal punto que, eventos como las protestas van a continuar. Llega al punto extremo, ese tal punto se refiere al punto extremo en que las protestas continúan porque no existe el cambio. Es más o menos. Entonces, en ese sentido, chicos, ahora sí. podemos pasar a nuestro tema de gramática. Por ahí le voy a dejar el link. Creo que, ¿está bien si lo puedo enviar por ahí directo? Sí. Ah, vale. Entonces, espérame, entonces, lo pongo por ahí. ¿Brayan tiene una pregunta? Claro que sí. ¿Brayan? ¿Brayan estás por ahí? Creo que no. Ya no, listo. No vale, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a pasar. La presentación. Ya se las comparto de nuevo. Habíamos que dar tu... Listo. Acá está. Listo. Espero que sea. Listo, ahí ya estamos. Bueno, habíamos que dar la parte de exclamatoria y adjectives. Ya todos esos tipos de adjectives nos tenemos súper, súper claro. Angie tiene una pregunta, creo. Angie, ¿activas tu micrófono? Hola, Valentina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como es el profe, yo estaba haciendo las clases de la plataforma. Sí. Y respondí correctamente y en la plataforma me dice que no, que me queda mal. Entonces, quería compartirle, profe. No sé si puedo ahí en la pantalla. En la pantalla, sé porque pues ya me ha pasado en varias lecciones eso. Angie, lo que debes hacer es llenar el formulario que envié aquí en el chat. ¿Listo? Ese formulario porque se están presentando. Se ha enviado varias, pero no me han respondido nada. No, no, no. El link, el link. Te envié un link aquí al chat, es un formulario. Entonces, ese es el que debes llenar para, porque se están presentando pues problemas de este tipo. Entonces, porque pues eso ya es un tema técnico, no es como tal algo de nosotros, tutor o monitor, sino algo como tal de la plataforma. ¿Listo? Entonces, para. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué arreglaron? No te escucho casi. En el módulo pasado también me estaba pasando lo mismo y nos lo arreglaron. Sí, lo que te digo. Ya estamos diciendo que se están presentando este tipo de problemas. Entonces, llena este formulario y ya mañana tenemos una reunión para encargarnos de las personas pues que nos hayan enviado su información. Entonces, en el formulario te solicita como una captura de pantalla y ahí subes la que nos ibas a mostrar. ¿Listo? Para Angie y para todos, vuelve y envíe el formulario. ¿Listo? Ahí está en el chat. Vale, Valentina. No me quedo mal, esa es la única, bueno, de esta lección que estaba haciendo. No sé, no importa, lo envías y ahí ya te damos solución. Vale, no hay problema. Entonces, ya saben, cualquiera, chicos, que necesite eso, es normal que pase que ustedes tengan esa pregunta, siempre va a ser algo técnico. Cuando sean problemas de la plataforma, se califique mal. Allá, como que fuera nosotros, es más, llamémoslo técnico o administrativo. Entonces, el formulario que tiene ahí, Valentina, recuérdenlo. Guarden el link en algún lado. Si tienen algún problema, llénenlo. Vale, entonces, continuemos. Teníamos que hablar un poco también del orden de los adjetivos antes de pasar a los comparativos y superlativos. Y es precisamente este. Este es el orden que van a tener los adjetivos si ustedes usan más de tres o dos adjetivos en una misma oración. No, pues, no. No lo puedes enviar. ¿Cómo así, Víctor? No te entendí bien lo que me dijiste por ahí. Entonces, tenemos que hay un orden de tamaño, textura, color y tipo. Ese va a ser el orden. Primero tamaño, luego textura, luego color y luego tipo. Ahí, súper sencillo. O sea, ya solamente decimos, ah, bueno, listo. Ese va a ser el orden de los adjetivos. Entonces, veamos el ejemplo que tenemos acá. Degrade, tamaño. Fat, textura. ¿Sí? Como gordo o grasoso, dependiendo el caso. Yellow, color y type, dump. Ese type responde como a la misma pregunta de kind. Como de qué tipo de persona es inteligente, tonta, distraída, x. Yo qué sé. Puede ser cualquier tipo de característica, no necesariamente física. Refiero al tipo. ¿Vale? Entonces, ¿quién creen que es? Pues, Homero. ¿Sí? O sea, ahí ya tenemos las características. Great, fat, yellow y dump. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el orden. Se dan cuenta son uno, dos, tres, cuatro adjetivos. Y es para una oración súper sencilla, que es para escribir un personaje animado. No es para nada más. O sea, ahora imagínense en momentos más complejos. Ya tienen entonces ustedes ahí la guía de esto. Igualmente, no se angustien, no se preocupen, no pasa nada. Esto lo voy a subir al Padlet, al link que les di de Padlet. Igual ahorita, por si acaso, por si alguno no estuvo, no se acuerdan del link del Padlet, para que lo tengan ahí guardado. Vamos a cerrar el muro para que ustedes tengan acceso a las presentaciones. ¿Sí? Puedan verlas una y otra vez, cuando estén llevando a cabo los ejercicios. Y tengan, digamos que, una memoria más selectiva en lo que resuelven en la plataforma. Listo. Ahora sí. ¿Cómo formamos los adjetivos? Muchas veces los adjetivos se forman de dos maneras. De verbos o de sustantivos. Veamos los ejemplos. Boy, que es el sustantivo de niño, lo puedo yo convertir en un adjetivo que es boyish. Como de carácter infantil puede ser. Es como ese tipo de adjetivo. O yo digo fool, tonto. Digo foolish, que es como atontado o una persona que actúa de manera tonta. Ese es el adjetivo. Lo mismo dirt. Dirt es sucio y dirty es... Perdón, dirt es suciedad. Dirty es sucio. ¿Sí? El carácter sucio de algo. ¿Vale? Y otros que se forman de verbos. Entonces tenemos el verbo talk, move y tare. Yo tengo por ejemplo un talk, talkative. Una persona talkative es una persona que todo el tiempo no se calla y sigue hablando y sigue hablando. Es una persona talkative. ¿Listo? Cuando yo digo move, tengo movable. Es algo que se puede mover o graduar de alguna manera. Y cuando digo tire, que es cansarse. Tireless es una persona que es súper, súper inquieta o que es digamos que muy activa. Eso será tireless, que no se cansa. ¿Vale? En ese sentido. Hasta ahí, normal. Ahí nos dicen de qué manera se forman algunos adjetivos. Y eso nos da tips a nosotros de cuando vemos cierto verbo y lo entendemos, pero luego lo vemos convertido en un adjetivo. Ah, entonces yo ya sé qué significa este verbo. Si lo convierto en adjetivo, significará esto. Es pura y mera inferencia. ¿Sí? Entonces ya saben ustedes que los adjetivos se forman no solamente de sustantivos, sino de algunas acciones como hablar, moverse o cansarse. ¿Listo? Y otros adjetivos vienen de más adjetivos. ¿Cómo funciona eso? Veamos en esta tabla de ejemplos. Tenemos el adjetivo tragic, black y three. O bueno, los adjetivos. Y pasando a otro lado tenemos tragical, blackish, threefold. Wow, bueno, complejo, ¿no? Tragic es trágico. Tragical es trágico también. Pero la diferencia es que cuando hablamos de tragic es más como un género de algo. Un género music, un género de respecto a películas o de libros o de teatro es la cosa. ¿Sí? Como una tragicomedia más o menos. Suena ese tipo de cosas. Pero tragical es más un suceso. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, decir, the accident was tragical. Sí, el accidente fue trágico en ese sentido. Pero tragic es más como de géneros de cosas. Literatura... O sea, ¿no podríamos decir que el accidente fue trágico? O sea, con tragic. Sí, sí. O sea, en ambos es válido, pero me refiero que se ve más común en casos de literatura o de libros. Ah, ok. Es como más común verlos en esos dos contextos diferenciados. Y por otro lado tenemos black, que es negro. Es un adjetivo, pues, ¿por qué? Porque me está describiendo un color, ¿no? Algo abstracto. Lo que nosotros denominamos como negro. Y blackish, que será blackish, negruzco. Sí, algo que está, digamos, que en su mayoría cubierto por el color negro. Digamos, no sé. A blackish dog. Yo puedo decir como ese perro es negruzco. Puede que tenga manchas blancas, pero en su totalidad o en su mayoría va a ser negro. Blackish, entonces, es negruzco. Y lo quieren... Si quieren encontrar, puede ser un equivalente en español. Y por último, three, tres, como les decía, es un qué? Es un adjetivo de número. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, es un adjetivo de número hasta ahí normal, casual. Pero si pasamos al otro, se complica un poco, ¿no? Dice trifle. Pero no es tan complicado. Trifle básicamente es una pieza, pues, si lo quieren decir, de tres partes. O un doblez de tres partes. Es básicamente eso. Como triple, o de un doblez de tres veces, o de... Sí, hay varias maneras de decirlo dependiendo del contexto. Trifle básicamente es tres veces. Tres veces algo. Sí. Digamos, yo puedo decir, the problem is trifle. Como que el problema es triple. Tengo que hacer la tarea. Tengo que bañarme y tengo que lavar la losa. Entonces, es el problema ahí, es triple. Ese trifle sirve en ese caso. Para hablar de cosas que se repiten, o más que se repiten, son tres veces. O ocurren tres veces. Entonces, en este caso hablamos de un problema, o de problemas que ocurren tres veces. El caso es lavar la losa, hacer el aseo en general y hacer la tarea. Entonces, yo puedo decir, el problema es triple. Y mencionar esos hechos. O simplemente yo puedo decir... There was a trifle increase in sales last month. Entonces, es un poco más elaborada, más formal, de un contexto un poco más económico de ventas. Puedo decir esto que... Acabo de decir, ¿qué traduce? Hubo un incremento triple en ventas el mes pasado. Sí. Entonces, digamos, sí, el mes pasado... Perdón, respecto al mes pasado. Sí. Si vendimos, no sé, 20 bolsos, entonces aquí ya vendimos 60. Sí. En una tienda de bolsos, por ejemplo. Entonces, eso es a lo que se refiere a trifle también. Será triple. Y eso ocurre, pues, con algunos otros números. No siempre con... No solamente con tres. Pero en los otros números va a variar. Y esas palabras, pues, sí, ustedes ya las van descubriendo. Por ejemplo, con two es double. Con three, entonces va a ser trifle. Y así sucesivamente. Con cuatro será cuadra. De cuádruple. Y así sucesivamente. Eso ya es como más técnico, más hablando de... De estadísticas y ese tipo de situaciones. Pero, pues, se los explico para que vean que hay algunos adjetivos que se forman de otros adjetivos más sencillos. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a los grados de comparación. Hay varias maneras de comparar en inglés. La primera y la más sencilla. Un grado positivo de comparación. Es decir, que no existe comparación. Suena un poco contradictorio. Pero es para que lo entiendan de otra manera. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo... El que tenemos acá. Dice... Espérame si puedo anotar. Creo que sí se puede anotar. En este no. Ah, en este no. Bueno. Espérame una nota entonces con la presentación. Un segundito. Ya. Entonces. Así tenemos la pluma. Este ejemplo. Ajishis mango is sweet. ¿Sí? El mango de ajishis es dulce. Sencillo. Yo estoy afirmando algo. Dando un hecho de que ese mango de esa tienda es... O de esa persona. Creo que suena más como nombre de persona. Es dulce. ¿Sí? Ahí solamente estoy afirmando. Entonces, no hay ninguna comparación. Simplemente es el adjetivo. En la forma más básica. Donde yo lo utilizo es para describir algo. Entonces, es el grado... Perdón. Positivo de un adjetivo. Pero cuando voy a un comparative degree. Vemos que comparamos cosa A con cosa B. Sea lo que sea. Frutas. Perros. Gatos. Personas. Lugares. Lo que sea. Estaba hoy comparando dos cosas. Y digo. ¿Qué cosa A es más que cosa B? ¿O qué cosa B es más que cosa A? ¿O qué cosa A es menos que B? Etcétera. Hay muchas formas de comparar. Pero siempre va a haber un grado más alto entre A y B. Sea lo que sea. Personas. Objetos. Lugares. Etcétera. 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 Y este se utiliza cuando precisamente dos cosas están siendo comparadas. El ejemplo que tenemos en pantalla. Y grass mango is sweeter than a gishas. Sí, creo que esos son nombres de personas. Pero como de un país de Medio Oriente. Entonces. Aquí. Aquí. Vemos que está comparando el mango que se está comiendo X persona con Y persona. Entonces decimos que uno es más dulce que el otro. Pues porque ya lo probé. Entonces yo sé que este que se está comiendo él es más dulce que el de ella. Entonces si ven. Hay un grado más alto de cosas. Ya sea de dulzura. O de acidez. O de lo que sea. En este caso estamos comparando qué tan dulce es una fruta. Estoy diciendo que una fruta. De una de las personas es más dulce que la otra. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos un grado comparativo. Tenemos primero la forma básica del adjetivo. Donde se lo describe. También tenemos la forma comparativa del adjetivo. En este caso. Que es cuando comparemos A y B. Diciendo que hay un grado de cosas más alto que otra. Que alguien está compartiendo por ahí pantalla. Víctor. Geraldine. Creo que era. Me escribieron. No soy Víctor. Soy Geraldine. Dime Geraldine. Me ibas a preguntar algo. El que. Espérate. Le quitamos el millón. Pero no. Ah, profe. Qué pena. Es que estaba tomándole las fotos de la tarde. De las noticias. Bueno. Del trabajo que nos puso. Queías. Sí, sí, sí. Entonces. Estaba tomando las fotos. Y yo pensé que le iba a mandar a poste privado. Pero. No, pero. Pero también se puede. Tienes que enviarla. Ahorita te muestro cómo enviarla al muro que creamos de la clase. ¿Vale? Ok. Gracias. Vale. No, no te preocupes. Entonces. Tenemos el grado comparativo. Y luego tenemos el grado superlativo. Ya son esos tres tipos de comparaciones. ¿Qué es el grado superlativo? Es decir. Yo tengo un grupo de mangos. ¿Sí? Y uno de esos mangos. De esos cinco, seis, siete mangos. Es el más dulce de todos. ¿Sí? Y ahí es donde yo digo. Ah. Bueno. Ya no estoy comparando uno. O bueno. A con B. Sino A con todo el grupo al que A pertenece. Me explico. Veamos acá el ejemplo. Dice. Es el más dulce de todos. Entonces. Hay una nueva persona. Que está consumiendo mango. Que es Fouches. Digo que el mango que está consumiendo ella. Es más dulce que el de. Espérate que no me acuerdo esos nombres. Que el de Igras. Y el de Ajishas. ¿Sí? Entonces. Vemos que. El mango de él. O de ella. Es el más dulce de ese grupo de tres mangos. Que acabamos de mencionar. ¿No? En total. Es el más dulce en ese grupo de tres. Ese va a ser el superlativo. Cuando. Un grupo. Dentro de un grupo de cosas. Un objeto. Un lugar. Una persona. Es el más. Respecto a un adjetivo. Eh. No sé. Carlos Slim. Es el hombre más rico del mundo. No. No sé si todavía. Pero bueno. En un momento lo era. Es como ese. Del grupo de personas multimillonarias. Del mundo. Él es el más rico. ¿Sí? Entonces. Ahí yo estoy comparando un grupo de personas. Referente. O una persona. Referente a un grupo de personas. Al que pertenece. O yo puedo decir. Por ejemplo. No sé. J Balvin es el artista más popular de Colombia. En cuanto a reggaetón se refiere. Entonces. Ahí. En ese sentido. Yo estoy comparando. Un género. O una persona que pertenece a un género musical. Con todos los artistas de ese género. En Colombia. Entonces. Ahí tenemos. No solo. Comparativo. De A y B. Decir yo. Por ejemplo. J Balvin is better than. No sé. Bad Bunny. X. No me gusta el reggaetón. Pero pues hago el ejemplo. Como para que. Lo entiendan. Y. Entonces. Entendemos que. El ejemplo. Nos da. Nos da la idea. De que comparar. Es simplemente. Poner a un objeto A. A una persona A. A un lugar A. A un animal A. Con uno B. Y decir que uno es más que el otro. Respecto a un adjetivo. Es más bello. Es más feo. Es más lindo. Es más bonito. Es más lo que sea. ¿Sí? Siempre se va a comprar eso. Y. Por otro lado. De que yo puedo comparar. Ese algo. Frente a todo. Un grupo de algos. ¿Sí? Un mango. Frente a un grupo de mangos. Un artista de reggaetón. Frente a todos los artistas de reggaetón. De un país. O de una zona. Un multimillonario. Con todos los multimillonarios que existen. Entonces. Ahí es. Cuando entra el grado. Superlativo. Ojo. La diferencia. Que ustedes han visto. Entonces. Por ejemplo. Aquí. ¿Qué pasa? Utilizábamos el adjetivo. Y aparte. Le añadíamos. E. Ya vamos a ver esa regla. Son supremamente. 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 Sencillas. Eso significa. Es más dulce. Que. Tal cosa. En este caso. Esa E. E. Al final del adjetivo. Nos indica. Que ese adjetivo. Indica más. Más dulce. Más bello. Más lindo. Más guapo. Más perezoso. Más lo que sea. Esa R. Nos va a indicar eso. Pero vamos a ver. Que en algunos casos. Lo utilizamos. O en algunos casos. Utilizamos la palabra. More. Y el adjetivo. Sin esa E. R. Al final. Entonces. En este caso. Sucede lo mismo. Al adjetivo. Se le agregan. Tres letras al final. E. C. Ya vamos a ver. Las reglas también. Y aparte de esa E. C. Resulta que. Al superlativo. Vamos a ver. Que algunas veces. No se utiliza. Digamos. Como para. Para comparar. Sino para decir que. Algo ocurre en un alto grado. O un adjetivo. Se destaca en su gran alto grado. De calificación. Me explico. Eso suena complejo. Pero es muy muy sencillo. En este primer ejemplo. Yo digo. This is most unfortunate. Esto es como lo más desafortunado. Pero lo más desafortunado. Frente a qué. Es simplemente el hecho. Que se destaca. De que. Lo que acaba de suceder. No sé. Un accidente. No sé. Atropellar a una persona. O murió un ciclista en la vía. Bueno. Un accidente súper trágico. Yo digo. Uy. Esto es como lo más desafortunado del día. ¿Sí? O yo simplemente digo. Uy. Esto es como lo más desafortunado. Sin decir del día. No estoy comparando frente a ningún otro día. Sino que simplemente. La expresión. Uy. Esto es lo más desafortunado. Y eso es simplemente. Most. Lo más. No quiere decir. Que esté comparando con algo. Simplemente afirmando una situación. Y dándole como ese carácter de. Súper desafortunado. Más o menos. Y la segunda dice. This usage. Perdón. This usage. Is called the superlative of eminence. Or the absolute superlative. Eso es lo que les digo. Es el superlativo de eminencia. De que esto es lo más. Y que no hay necesidad de compararlo con otra cosa. ¿Sí? Y también por eso se le llama absolute superlative. Superlativo o absoluto. Que no hay necesidad de compararlo con algo más. Sino que ya se sobreentiende. Que es lo que más se destaca. Sobre una serie de sucesos. Cosas. Personas. Objetos. Los animales. ¿Listo? Vamos entonces a ver las reglas. Primero las del comparativo. ¿Sí? Cuando tenemos adjetivos de una sílaba. O. Sí. De una sílaba. Normalmente. Como small. Kind. Great. Allí. ¿Qué vamos a hacer? Agregar. E. 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 Formamos la forma comparativa. Ojo. Esta no es la superlativa. Solo estamos viendo la comparativa en este momento. Formamos la forma comparativa añadiendo E al final. Si tenemos, ojo, ojito. Si tenemos adjetivos que tengan solamente una sílaba. Si tenemos adjetivos de más de una sílaba. Ya vamos a ver qué sucede. Pero concentrémonos en esto. Adjetivos de una sola sílaba. E al final. Small. Smaller. Kind. Kinder. Great. Greater. Y ustedes se preguntan, profe, al final, ¿cómo? ¿Igual en el superlativo? Sí. Exactamente igual. Adjetivos de una sola sílaba. Que quieran ustedes convertir en superlativo. Simplemente le agregar E. S T al final del adjetivo. Y voilà. Es magia. No tiene que ser absolutamente nada más. Lo que vamos a ver es la estructura de cómo funciona. Ya que entendemos eso. Adjetivos de una sola sílaba. Vemos que este de suite es de una sola sílaba. Suite. Una sola sílaba. No es como en español que nosotros diríamos, por ejemplo, sui, it. No. En español separamos más sílabas que en inglés. Pero en inglés dependemos más de los sonidos. ¿Sí? De sonidos más completos, más compactos. E igual, si ustedes tienen dudas al separar sílabas en inglés, es muy sencillo. Hay diccionarios que les permiten a ustedes separar las sílabas. ¿Sí? Incluso el word reference que yo les comenté. Acá se los voy a dejar otra vez en el chat. Búsquenlo. Les dice... Ustedes buscan la palabra y automáticamente también les dice cuántas sílabas tienen. Entonces, de acuerdo a eso, si ustedes buscan un adjetivo, ustedes dirán, Ah, bueno, en este no utilizo la R al final. Si no, le pongo more antes del verbo. Más bello, más lindo, más guapo, lo que sea. Entonces, word reference es el diccionario indicado. No solamente para eso, sino porque ustedes encuentran las palabras en contexto. Encuentran las palabras con significado en español y sinónimos en inglés. Entonces, aparte de que también pueden conjugarlas en todos los tiempos verbales, el diccionario es uno de los diccionarios más complejos en internet. Más complejos, más completos, perdón, en internet. Entonces, revísenlo y eso les va a permitir entender un poco mejor este tema para contar las sílabas. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice, This is most unfortunate. Acá, normal, sencillo. No pongo nada. Adelante. Yo no pongo un fortunatest. Porque sonaría, primero sonaría súper raro. Y segundo, ¿cuántas sílabas tiene un fortunatest? Un-fortunatest. Cuatro. Hay más de una. Ya perdimos. Ayer no se utiliza... Ayer no se utiliza un fortunatest. Que sonaría súper raro si no se utiliza most unfortunate. Sencillísimo. ¿Ven? Por eso acá en este caso se utiliza el most. Y por ejemplo, en el de sweet, no. Porque sweet sigue siendo de una sílaba. ¿Ven la diferencia? Ahora pasemos a las otras tablas. Es muy, muy sencillo. Acá se complica un poco el asunto, pero es más una cuestión de memoria. Igual les digo, ustedes pueden ir a revisar las presentaciones cuantas veces quieran. Se las voy a dejar en el Padlet. Relájense por eso para que puedan hacer, digamos, con más calma los trabajos en la plataforma. Primero, dice acá. When the positive ends in E. ¿Sí? El adjetivo. Positivo, negativo, cualquier adjetivo que sea. ¿Sí? Cuando el adjetivo termina en E. Solo se le añade la R. Es decir, ustedes no van a doblar la E. Que se le añade al final junto con la R. Sino solamente ponen la R. Y ya. Y lo mismo con el ST. No van a poner la E del ST y a doblarla. Sino que simplemente ponen ST. Veamos los ejemplos. Brave. Braver. O sea, en la cuenta no se dobla la E. Fine. Finer. No se dobla la E. Y lo mismo en los superlativos. Bravest. Finest. Sencillísimo. O sea, eso es cuando termina en E. ¿Qué pasa cuando termina en Y, teacher? Sencillo. Esa Y la vamos a cambiar por una I. Sea el caso de comparativo o de superlativo. Cualquiera de los dos. Happy. Happier. Easy. Easier. Happy. Happiest. Easy. Easiest. Súper, súper sencillo. Eso va a pasar siempre que nuestra palabra, nuestro adjetivo termine en una Y. Ahora, profe. ¿Qué pasa si termina en una consonante? Que es una consonante, una letra como la D, como la G. Si se dan cuenta, las anteriores terminaban en consonantes así. ¿Sí? ¿Qué va a suceder entonces? Algunas consonantes como la D y la G en algunos adjetivos, no todos, eso es más de que ustedes revisen las excepciones, no se las van a encontrar siempre, pero igualmente son muy pocas, se dobla la consonante en la que termina el adjetivo para ponerle tanto la R al final, como la EST, de comparativo y superlativo respectivamente. Por lo tanto, red se va a convertir en rather, big and bigger, y red and radest de nuevo con superlativo, y big and biggest con superlativo. Sencillísimo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo formo yo mi comparativo y mi superlativo? Sencillo, cuando tenemos, ahora sí, ya aprendimos a contar las sílabas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo más de una sílaba, ¿qué hago, profe? Le añado more o le añado most, para contar, no es más. Yo digo, por ejemplo, Samantha is more beautiful than Sofía. Entonces, yo puedo decir también, math is more difficult than English. Matemáticas es más difícil que lenguaje o inglés. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos la comparación. ¿Por qué? Porque tenemos adjetivos que tienen unas, unas, unas... ¿Cómo decirlo? Son más largos, en cuanto a sílabas. ¿Sí? Son más largos, tienen más sílabas. Es la manera más sencilla de decirlo. Y el hecho de que tengan más de una sílaba, pues, me da a mí la pista para usar more o most. Ya saben, si son de una sílaba, simplemente E era el final. Y esa sola palabrita que es smaller, kinder, ¿sí? Me va a indicar a mí que ya estoy utilizando el more. No se vuelve a poner. Yo no digo more smaller, sino solamente digo small. Smaller, perdón. Yo digo, Juan is smaller than Pedro. Juan es más pequeño que Pedro. Y yo no digo, por ejemplo, Juan is more smaller than Pedro. Yo no digo eso, porque la R ya me está indicando que el more se está usando. ¿Sí? Se está utilizando la forma comparativa de ese adjetivo. Entonces, estas son las dos maneras de usarlo, chicos. Son muy, 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 muy sencillas. Ahora sí. Resulta que cuando alguna palabra o frase se une al adjetivo para explicar su significado, es decir, el significado de ese adjetivo, porque una cosa, digamos, por ejemplo, si yo digo la palabra fértil, hay dos contextos, ¿no? El contexto reproductivo y el contexto de la agricultura, de la tierra, ¿no? El contexto de la tierra es, por ejemplo, cuando yo digo, una tierra es fértil, pues que se puede cultivar ahí. Pero yo digo, no, ese hombre es fértil. Es decir, que es un hombre que puede reproducirse y tener hijos. ¿Sí? Ahí están dos significados completamente distintos. Por eso, algunas veces, es necesario explicar los adjetivos. Como en este ejemplo, dice acá. He was a fertile, perdón, he was a man, a man, Ah, no, sí, 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 estoy bien, sí, está bien, creí que la oración estaba mal. He was a man fertile in resource, ¿sí? Acá no se refiere ni a la agricultura, ni a la persona que tiene, pues, una capacidad para reproducirse. Ah, ah, se refiere a que tiene dinero, es fértil en cuanto a moneda, a dinero, a plata, ¿sí? Ahí está diciendo específicamente eso. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, si se dieron cuenta, yo les expliqué dos modos de definitivo, pues, hay un tercero en este caso, para este contexto específico. En este caso, se subraya un significado totalmente diferente, por lo tanto, se es necesario que se explique. Entonces, algunas veces ustedes van a ver eso. Dicen, profe, pero no sería como fertile man, pero, pero, como les estoy explicando, iría entonces en este caso primero el noun y luego sí el adjective. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes dicen He is a smart man. She is a smart woman. She is an intelligent woman. ¿Sí? Primero el adjetivo y luego el noun. Pero en este caso, como yo estoy explicando qué significado tiene mi adjetivo, es como un paréntesis así para que lo entiendan, ahora que no se compliquen con esto, no siempre va a suceder. Entonces, explico mi adjetivo. Entonces, por lo tanto, voy a poner el noun primero y luego, perdón, el... Sí, el noun primero y luego el adjetivo. No el adjetivo primero y luego el noun. ¿Vale? Este es como un ejemplo de excepciones. Ahora bien, ya tenemos entonces varios grados de comparación. Entonces, el positivo, yo digo He is as wise as Solomon, donde compara dos cosas al mismo tiempo. Esos son temas un poco más complejos, son comparaciones que se ven más adelante. Probablemente las veamos si nos encontramos en ciclo 6. ¿Es tan sabio como Salomón? O la comparación que no es, digamos, que la equitativa, donde yo digo alguien es más que otro. Digo, en este caso Salomón no era tan sabio como él lo es ahora. O bueno, la otra persona con la que se está comparando ahora. Y la positiva, dice acá, algunos poetas son al menos tan grandes como Tennyson, como el poeta Tennyson. O la comparativa, yo digo Tennyson no es tan grande como otros poetas. Y la superlativa, yo digo Tennyson definitivamente no es el poeta más grande de todos. Entonces, hay varios tipos de comparación, pero esos los vamos a dejar para después. ¿Sí? Porque hoy lo estamos viendo como lo más básico en cuanto a esas comparaciones. ¿Vale? Ahora bien, tenemos la posición de los adjetivos. ¿Se acuerdan de lo atributivo y predicativo? El adjetivo puede ser predicativo cuando yo no lo utilizo para calificar, pues, o para ponerlo justo al lado del sustantivo como intelligent woman. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, she is a woman and intelligent. Ahí yo estoy diciendo algo acerca del sujeto, pero no estoy calificando al sujeto. Eso era predicativo. Pero atributivo es cuando yo digo, she is an intelligent woman. Ahí porque ya le estoy dando esa característica específica a mi sujeto. ¿Listo? Esto sucede. Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación de acá. Dice, oh, captain, my captain, our fearful trip is done. O sea, acá lo utilizamos desde forma atributiva. Nuestro temeroso viaje. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, our trip is fearful. Sino yo digo, our fearful trip is done. El predicado es diferente. Yo estoy hablando de que ese viaje, de ese viaje temeroso ya acabó. Yo no estoy diciendo que el viaje es temeroso, sino que el viaje temeroso ya acabó. Y me concentro en darle esa característica, ese sustantivo que está al inicio. Y no contar, pues, el adjetivo como algo que se dice acerca del sujeto. Y por otro lado, en poesía normalmente se pone después del sustantivo, como estamos viendo antes. Y eso en excepciones, eso ya vamos a llamarlo licencias poéticas. Eso ya es más un tema de literatura, pero como paréntesis para que lo entiendan. Cuando el poeta escribe cada uno de sus versos, normalmente es válido que se tome esa licencia poética. Y por estilo, solamente por el hecho de que el poema se vea estético, se lea estético y se entienda estético, se pone el sustantivo primero, antes que el adjetivo, como en este caso. Dice acá, Entonces, en ese caso, la licencia poética que él se toma para darle esa estilización a su poema. ¿Listo? Vamos entonces a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Y estos últimos 15 minuticos que tenemos, para terminar nuestra sesión del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio muy, muy sencillo. Ustedes van a utilizar y van a aprender adjetivos hoy, bajo su propio, llamémoslo, bajo su propia regla, bajo una autonomía. ¿Qué van a hacer? Van a escoger o dos escritores, o dos directores de películas, o dos películas, o dos juegos, o dos libros, lo que sea. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. Van a comparar dos cosas, A y B. Sea una persona famosa, sea un libro, sea un videojuego, sea una película, sea un documental, lo que sea. Van a compararlas en cinco oraciones. ¿Sí? Utilizando tanto superlativos como comparativos. Aplicar esto que acabamos de ver. Van a hacer esas cinco oraciones y ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde las veo? Espero que esta vez sí las suban porque por ahí vi que la actividad pasada no es por nota, chicos, sino por ver a ustedes, o sea, por yo comprobar que ustedes realmente están, como que, más que meter la ficha, entendiendo lo que planteamos acá dentro del espacio de clase. Sí, lo hacemos aquí, o sea, lo vamos, no sé, haciendo en la pizarra, mientras ellos nos van diciendo qué hacer, como para evidenciar que sí. Puede ser, pues sí, pues entonces demos unos minuticos más bien para que ustedes piensen una o dos oraciones frente a eso que les digo, un libro, una película y demás. Y acá pues el que quiera participar es bienvenido para que lo escriban en el chat y revisamos uno a uno los ejemplos que ustedes quieran poner allí. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, piensen en, ya no cinco, sino un par de ejemplos de comparativo y superlativo, entre, ya saben, dos libros, dos películas, y participen en el chat o ahora en el micrófono, como quieran decirlo, para que lo revisemos entre todos, para que sea más fácil y pues acá sí, digamos que participe la mayor cantidad de estudiantes posible. Y no, no se apenen, pues que no, eso me va a quedar mal o no lo hice bien, no importa, la idea es precisamente eso, aclarar las dudas, porque no se trata de rajarlos o ponerles un quiz o algo así, sino precisamente evidenciar que están entendiendo y qué dificultades principalmente tienen. Entonces, piénsenlo unos minuticos y pues revisamos en el chat. Si ponemos una imagen como la que tú les dijiste, les pusiste en la hoja de ruta, entonces yo pongo una imagen y que ellos me vayan enviando para eso. También, puede ser, listo. Listo. Entonces ya proyecto la imagen. Dale, dale, gracias. Segundo. Listo, entonces, aquí está la imagen. Tenemos entonces que hacer dos frases comparándolos, entonces, no sé, utilicen adjetivos como de tamaño, quién es más flaco, quién es más gordo, quién es más alto, quién es más inteligente, responsable, no sé. Entonces, me van enviando, ah, pero aquí no puedo notar. Bueno, me van enviando sus oraciones aquí en el chat, ¿listo? En inglés, la idea. Entonces, yo inicio con una, para buen versos a todos. Vale. Ok, María José dice, Homero sería igual, Homero is fatter than Ned. Sí, exacto. Ajá. No, no, sí, que le iba a traducir. Entonces, recordando, diría, Homero es más gordo, es más gordo que Ned. Entonces, lo voy a escribir por ahí y vamos a evidenciar que, ahí lo puse en el chat, ese fat, en este caso es otro de los adjetivos, donde, como termina en cierta consonante, como es la D en algunos casos, o la T en este caso, se dobla, ¿no? Y no decimos more fatter, sino decimos fatter, ¿sí? Simplemente esa eres ya nos denota el significado, pues, del comparativo, ¿vale? Aquí dicen, Ned is more religious than Homero. Escribe la palabra, por favor. Aquí. Así. Ah, religious. Sí, puede ser. Sí, it's more religious than Homero, sí. Es que te voy a entender como prodigious. No, pero sí, está súper bien, está súper bien. Bueno, Luisa la hizo con libros. Luisa dice, cien años de soledad. Ahí tendrías que decir, is. Cien años de soledad is better than mercaderes de la muerte. Ah, ok, está bien. Está bien, perfecto. Sí, sí, sí. Está excelente esa. Tratemos, sí, de utilizar no solamente como adjetivos de better, worst, sino ir más allá. Ya, piensa en el adjetivo en español, un poco más complejo de esas películas, de esos libros. No sé, como es mucho más, no sé, es más superficial que tal otra. ¿Cómo sería superficial? Vamos a ver igual. Es igual, es diferente, ¿sí? O adjetivos un poco más abstractos, para que ustedes empiecen a hacer, pues, ese conteo de las sílabas y demás, en caso de que sea de una sílaba o de más. Listo, aquí Pablo envía esta. Star Wars is more interesting than Harry Potter. Bien, more interesting. Listo. Homer is... Homer. Homero is funnier than Ned. Ok, bien. Está chévere ese. Ah, en ese caso, funny. Ese funny, ya saben que tiene doble N, entonces mantiene esa doble N, ¿no? Funnier. Y se cambia, como termina en Y, se cambia por una y latina, ¿no? Funnier. Muy bien. Aquí... Homero has less hair than Ned. Uy, aquí falta el H. Así. Less hair than Ned. Pero ahí ya, fíjense que no hablamos de caracterizar como tal, sino hablando como una... ¿Cómo decirlo? O sea, ya no sería tanto como un adjetivo, una descripción de adjetivo. Sino una característica. Sí, sino una característica específica. O sea, no se ve el adjetivo. El adjetivo sería calvo, ¿no? Sí, y podríamos decir que es... Es que no se puede decir más calvo. O no se puede decir como tiene... Es que ahí es complicado. Sí, sería... Es la manera ideal de describir, diciendo less, muy bien. Pero necesitamos es más que representen, pues, el adjetivo. Que se vea el adjetivo y el cambio de forma del adjetivo. Está. The Simpsons is the best series. Ah, exactamente. Entonces, yo le agregaría the best TV series. Cuando quieran decir ustedes como series de televisión, TV series. Listo, pero está súper bien. Listo. My mom loves me more than my dad. Ok. My mom loves me more than my dad. Listo, bien. Ah, bueno, aquí enviaron la misma, pero el red. Ned has more hair than Homero. Y también, válida. Excelente. Busquemos más adjetivos. A ver, voy a tratar de proyectar otra imagen. Recuerden que los adjetivos no son solo físicos, sino también de personalidad. Entonces, lo que decíamos de religios. Es más religioso que Homero. ¿Qué es lo que decíamos? Minecraft es más popular than Roblox. Ok, sí. Uno frente a videojuegos. Está bien. More popular. Bien. Ahí ya tenemos otro adjetivo, ¿no? Popular. Excelente. Eso está chévere. Popular. Tenemos tres sílabas, ¿no? En ese caso, por lo tanto, decimos more popular. Excelente. Bueno, ahí lo chévere es que ya la mayoría de ustedes. ¿Eso está bien? That is more responsible than Homer. Está bien. Está bien, bien, bien. Ah, bueno. Eso está chévere para que lo entendamos, chicos. Que en algunos casos nosotros pensamos que adjetivos que son muy parecidos en la escritura a los del español, los escribimos casi que igual. Ahí no se veía. Muchos escribían responsible y es responsible. Esto se escribe con I, no con A. Eso lo digo porque a mí también pasaba en inicios. Escribía responsible y siempre me tachaban la A y ponían la I. Y hasta que ya aprendí fue de tantos errores. Pero para que lo tengan súper presente, también son falsos amigos. ¿Listo? Antes de acabar la clase, me gustaría ver por ahí que creo que fue Luisa. Luisa la que posteó en el Padlet el hecho del documento, pues, subrayando los adjetivos. Sebastián, espera, estaba antes de... Dale, dale. Ahí no se podría poner Match y Beagle, ¿cierto? Se diría... No, ahí sería... Match. No, sí, está bien. Lo que no se pone es el más. Ese Match es un intensifier. Eso lo vamos a ver luego. Ese Match está intensificando el hecho de decir más. ¿Sí? Llego mucho más grande, o sea, enfatizando en el hecho de que es grandísimo. Ok. Entonces, sin el Match, se diría Colombia es más grande que Panamá, pero con el Match es mucho más grande. Exactamente. Como haciendo énfasis en esa característica de grandeza. Bien. Espérenme, ya les comparto por aquí la pantalla. Ya para terminar y ver el ejercicio que esperaban. Listo. Era algo más bien sencillo, chicos. No era algo complicado. Era algo como lo que hizo acá Luis y lo separó por colores. Si ustedes querían, pues era... Hubiese sido chévere poner acá, por ejemplo, en verde. Many. Los que están, por ejemplo, en verde. Son adjetivos de número, profe. Los que están en morado son adjetivos de tipo. Sí. Poor. Best. Excellent. Excellent. Poor otra vez. ¿Sí? O, por ejemplo, perdón, de cantidad. Many. Y yo digo, los de número son los que estaban en gris. Third. Y está súper bien. Y le digo, no, profe. Los amarillos son los de... Me olvidé el nombre. Siempre se me olvidé el nombre de esos adjetivos. Los demostrativos. ¿Sí? Los demostrativos estaban en amarillo, profe. ¿Sí? That, those, this, this. Pero está súper bien el ejercicio. Esa era la idea. Obviamente faltan otros adjetivos que también están ahí. Incluidos. Sí. Acceptably. Interesting. ¿Qué más veo para ahí? Worldwide. Este, a nivel mundial, sí puede ser un adjetivo. Interesting. Prosperity. No, prosperity es más un sustantivo. No lo veo. ¿Qué más había por aquí? Satisfied. Satisfecho. ¿Qué más había por ahí? Psychotic. Ese, ¿no? Caras psicóticas. De hecho, eso es chévere, ¿no? Yo por ahí leí esto. Es como el... Como un artículo sobre la naranja mecánica. Es una película bastante interesante. ¿Y qué más veo de ahí? Detectivos, ¿no? Nada más. Por ahí. Simpler. Simpler scripts. Simpler, sí. ¿Qué más me den? From another point of view. Inolvidable. ¿Sería un adjetivo? Inolvidable, sí. Unforgettable. Unforgettable, sí. También, por ahí está. Ya, eso es como a grandes rasgos. Sí, estoy viendo. Bien. Pero pues sí, esa era la idea, chicos, ¿no? ¿Esto de qué sirve? Más que yo ponerles una nota, porque evidentemente la idea no era ponerles una nota. Era más bien como hacer énfasis en el hecho de que ustedes diferencien cuáles son los de cantidad, cuáles son los de número. Pero identificar qué es un adjetivo demostrativo. Y pues Luisa lo logró hacer acá bien, ¿sí? De pronto faltaron unos, sí, pero la mayoría de adjetivos que están en el artículo, ella los subrayó. Muy buen ejercicio. Gracias, Luisa, por compartirlo ahí en el muro. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora, ahorita apenas acabo la clase, es subir la presentación de adjetivos ahí. Sebastián, ¿nos podrías, por favor, compartir de nuevo el link? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, 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 se me ha olvidado. Ya se los paso por acá. Entonces, para, no sé, motivarlos de alguna manera, podríamos tener en cuenta las participaciones, ¿sí? Para que se suban al Padlet. Sí, por supuesto. Vamos a hacer una cosa, las participaciones son voluntarias. Sí, el que queda participa, el que no participa. Pero, pues, si les gustara a ustedes de pronto tener unos puntos extra, de pronto, no sé, la hoja de ruta no les fue tan bien. Y quieren subir esa nota. La participación es como que un comodín, ¿para qué aseguren eso? Puede ser. Entre más participen, más posibilidad tienes de ganar. Entonces, si quieren participar, obviamente yo voy a tener eso en cuenta. Yo no les pongo una nota, no es como, ah, sí, aquí tiene cero, aquí tiene uno. Pero sí tengo en cuenta a quienes, por decirlo vulgarmente, le meten la ficha y están ahí, pues, pendientes de la plataforma y de los ejercicios. Y que lo hacen más que, porque se ganen los puntos por practicar, ¿sí? Y porque, evidentemente yo aquí hago el feedback. Si ustedes lo hacen, yo en algún momento voy a revisar el de ustedes. Puede que no lo tomen esa clase, porque si nos revisamos uno por uno, se nos va la clase en eso, ¿sí? Pero yo los voy a leer todos y voy a tomar alguno de esos. Entonces, ustedes van a empezar a comparar, ah, bueno, yo la embarré aquí, aquí no. Este era el ejercicio que pedía el profe. Y yo probablemente hice esto, esto otro, ¿sí? Entonces, ¿para qué hagan ese ejercicio? Entonces, y rápidamente, entonces, para subir algo al Padlet, entonces, ingresan al link que aquí se les envía en el chat. Y ahí pueden darle en el más, que aparece ahí. Y en la flechita hacia arriba. Y simplemente buscan el archivo dentro de su computador. Exacto. O creo que también pueden darle control B, si ya tienen copiado la imagen. Exacto. La imagen, el archivo de Word, le dan copiar, y aquí mismo también le pueden dar pegar. Ajá. Entonces, es como una aplicación en Facebook. Le dan aquí en el más, y añaden el archivo y listo. La idea es que cuando la suban, modifiquen aquí con su nombre. Ajá. Ah, como lo dice, mira acá, como lo dice Luisa. Ajá, entonces, Luisa, pues ahí Luisa Valentín. Entonces, creo que Geraldine acabó de subir la tarea que habíamos dejado precisamente. Entonces, acá, donde lo vamos a publicar, en la primera columna. La segunda es donde yo voy a poner las presentaciones, listo. Entonces, yo que voy a hacer, lo paso acá a la primera. Acá en la segunda no van a poner nada. Acá yo, es donde voy a poner todas las presentaciones que trabajemos. Listo, acá en esta segunda columna. Listo. Y en la primera ustedes postean. Y entonces, pueden editar el nombre, ahí es donde aparece el lápizito. Ajá. Ahí. Acá, en los tres puntos, en el lápiz, edit post, y ahí simplemente ponen. Y ahí, entonces, el nombre y el ciclo. Exacto. Para que, pues, pueda tener en cuenta alguna forma. Exacto. Para la persona que acaba de subir la imagen, entonces, por fa, ponle tu nombre. Ajá, mire, acá los tres punticos. Editar. Y acá, nombre, Geraldine, ciclo 5. Y obviamente el apellido, ¿no? Porque es importante. Listo. Listo, chicos. Entonces, nada, nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo link de Zoom. Que descansen. Hasta luego, Sostien. Gracias, hasta luego, chicos. Gracias.